Guadalajara Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma no mexicana Voy a tomar la primera pastillita, es la pastillita de Alejandro Fernández Vico Hállate ya, con los mitos lejanos ¡Ay, ojitos de ala, hermanos! Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes Que la lluvia desde la loma no me deja ver hasta Zapopan Hola, mujer, toma la pastillita de Cornelio Reina Hola, macho, mujer Gracias, macho, público Todos Amos Amos Los berrerines Abra frescos de Chetepachi Con el avirazo con la noche Una por días afnectiz En las colinas y melancolías Ahora en la pastilla de lucha, ¿minha? Ay, 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 ay Laguna de Chamada Tienes apuntos las mágicas Cuentos locas y desmoradas Y enamoradas noches lunadas Que esta chamada es tu laguna No ve romántica como ninguna Ahora va de plástico domingo Guadalajara 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 Guadalajara